La comunidad de Arroyos y Esteros continúa en alerta, en movilización, acaban de tomar, entre comillas, la municipalidad de Arroyos y Esteros, están insistiendo en su reclamo de no permitir un vertedero en la zona. Tomamos, tenemos el video con el audio correspondiente. Buen día, buen día, señores. A ver, imagina, Carahí, su oficial superior, Luis Iralani, ahí le va a ver. Acuérdense, a ver, pronto, más la municipalidad, muy desde, después me oí, oye, cuando a Inacaray, intendente, a Arroyo, a ver, 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 a ver. A ver, 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 a ver. mucho, recordamos la serie de manifestaciones que venían realizando. Está en línea Edgar Ovelar, ciudadano. Edgar Ovelar, ¿cómo estamos? Buen día. Buen día, ¿cómo le va? Bueno, Edgar, contanos un poquito cuál es la situación actual y por qué hoy se vuelven a movilizar. Bueno, resulta que en varias ocasiones le habíamos buscado al intendente municipal para dialogar sobre este problema que existe en Arroyo y Estéreo. Desde el 2 de enero estamos con este problema y constantemente estamos manifestándonos y la ciudadanía cansaba de la falta de respuesta de parte del intendente municipal porque siempre evade, siempre se esconde. Y hoy, esta semana, hemos decidido que la ciudadanía ha pedido tomar la municipalidad para exigir este problema de forma definitiva para que podamos estar tranquilos dentro del distrito de Arroyo y Estéreos porque hemos acudido a las distintas instituciones, en este caso al MADES, a la Defensoría del Pueblo y el ministro del Ambiente es un poco tibio en sus decisiones teniendo en cuenta que ellos otorgaron una licencia para que se habilite este vertedero que ellos le llaman relleno sanitario, entre comillas. Así que la ciudadanía hoy, más que nunca, se vuelca en la plaza central de Arroyo y Estéreo para exigir que se cumpla la resolución número 2 por la cual nosotros, como concejales, habíamos por unanimidad recomendado al intendente municipal suspender la obra donde se desarrolla este proyecto. Ahora, concejal, quiere decir que hasta ahora el intendente no tomó ninguna determinación. Absolutamente, ignoró completamente las tres resoluciones que habíamos emitido de manera continua del 2, del 3 de enero, del 10 de enero y del 13 de enero. Esas resoluciones fueron ignoradas totalmente por el intendente municipal y teniendo en cuenta que él es el proponente de una empresa privada para la instalación de un vertedero en un inmueble de 172 hectáreas en el lugar denominado Mainumbuy a escasos metros del cauce hídrico del río Piribehuí. Ahora, ese inmueble donde se pretende asentar este relleno sanitario vertedero, ¿a quién pertenece? Y a la empresa CH4. O sea, que es la que estaría explotando eso. Y sí, quiere explotar, pero nosotros hay retenes de grupos de ciudadanos que atacan la entrada y el acceso de cualquier tipo de vehículo en el lugar hasta que se solucionen de manera definitiva esto. Hay gente con campamento aproximadamente ya casi un mes que duermen en la calle, se turna a la ciudadanía para que se prohíba cualquier tipo de camiones teniendo en cuenta que el intendente se empecina en abrir este vertedero y nosotros nos oponemos como concejales en la mayoría absoluta del pleno. Claro, el concejales y la ciudadanía en general, digamos, están en vigilia permanente. ¿Hoy qué se espera que ocurra además de la toma de la municipalidad? Y esperamos la respuesta de que la intendencia haga cumplir la resolución de la Junta Municipal por la cual nosotros ya le recomendamos la suspensión total, la suspensión inmediata en aquella oportunidad y hizo caso omiso a este pedido de la Junta Municipal. Bueno, concejal, estamos atentos, seguramente un equipo va a llegar hasta ahí también, ¿sí? Bueno, muchas gracias, muchas gracias a ustedes. Concejal, concejal Edgar Ovelar de este Arroyos y Esteros. Está en la zona donde se realizaron los primeros los primeros movimientos de suelo donde la ciudadanía dice no al vertedero. Mesmo 11 y 100. La línea de la sigla Como tal, todos esos primeros 开, dólares los primeros nos mando en el México. ¡Gracias!